Por las mañanitas salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar Porque no soy casado, solterito soy, viene este tremendo esquino Y aquí está en el escenario en vivo y en directo Raúl Yuconti, la única Aleluya Vos, Carmelo Guaita, Norma Mamani y los pequeños Oshin, Kaylee, Rainer y la vinera Fasho Todas las mañanas salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy ¡Saltamos, saltamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltamos, saltamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltamos, saltamos! ¡Ey! ¡Ey! Todas las mañanas salgo a trabajar Y al fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar Y al fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie aquí mantener Si es cierto, es vivo solterito ¡Es pa' allá! ¡Así! ¡Oh! ¡Sabor tu rebusco! ¡Chucky! ¡Y por el mundo! Todas las mañanas salgo a trabajar Y al fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar Y al fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie aquí mantener No soy casado, solterito soy No soy casado, solterito soy La señora Inés, Luciano, Guagua Surco, Magdalena Cuba